Hoy es tan triste Me dices que te vas Solo se los días que ya no te siento igual Perdona el error que cometí Si tú te vas Solo me quedaré Y en la soledad Yo me moriré Si no estás Te pido no te vayas, no Por favor, mi amor Quédate junto a mí Para siempre, corazón Contigo la felicidad Nunca más me faltará Siempre serás la mujer Que de fuerzas a mi ser Vamos a intentar Y empezar una vez más Si tú te vas Solo me quedaré Y en la soledad Yo me moriré Si no estás Si no estás Pido no te vayas Pido no te vayas, no Por favor, mi amor Quédate junto a mi amor Para siempre, corazón Digo la felicidad Digo la felicidad Nunca más me faltará Siempre serás la mujer Que de fuerzas Que de fuerzas a mi ser Vamos a intentar Andar Y empezar Y empezar Una vez más Y empezar ¡Suscríbete!